¡Ohayo! En el video de hoy estaremos preparando plan Preparemos plan lo vamos a abrir y bueno pues este ya tiene caramelo y plan, caramelo lo primero que debemos hacer es en nuestras 3 tacitas, bueno en mi caso son 4, porque yo voy a hacer 4 planes, aquí tengo una licuadora pero no vamos a licuar nada, lo único que haremos es que necesitamos 1 litro pero para saber cuánto es 1 litro vamos a vaciar aquí me marca el litro tiene que ser 1 litro sin espuma, ok nos sobró esto, ahora lo que vamos a hacer será calentar la leche ponemos aquí ¡Ah! tiene hielo se ve difícil y si fue la quemada seguramente es mi cabello tapamos y hay que esperar que caliente mientras tanto vamos a abrir el caramelo cortamos vamos a vaciar bueno poquito en cada una como en barra tenemos que calcular que quede exacta para las 4 ahora vamos con la siguiente y va a ser el mismo procedimiento tienen que cuidar que la leche se caliente pero que no hierva porque se les va a filar no se preocupen mucho por si está bien o mal porque de hecho como la leche va a estar muy caliente van solitos a mordiarse oficialmente estoy pésima cocinando bueno pues dejé la leche calentando en un momento volvemos bueno pues la leche ya está lista entonces como consejo es preferible que la leche sea entera porque de esta manera les va a saber mucho mejor el flan para esto ya tenemos que tener nuestro sobrecito abierto aquí directamente a la bolita y mover para que no se pegue el flan si siente que se pega abajo despeguenlo con la cuchara o con lo que sea que lo estén batiendo y es darle vueltas pues de hecho es batirlo movemos por unos cuantos minutos unos dos tres minutos y ya después apagamos cuiden mucho la leche que no se les va a esponjar cuando vean un burbujeo apáguenla de inmediato como está caliente usen algo para evitar quemarse yo no tengo un guante y se va a vaciar vayan cuidando no lo vacíen completamente uno de otro sino vayan calculando que alcance para los cuatro porque luego va a quedar uno más lleno otro mediano y otro no así es como deben de quedar todos están más o menos iguales no se recomienda meterlos al refrigerador caliente se recomienda que se dejen enfriar unos momentos cuando ya estén un poco fríos meterlos al refrigerador bueno eso fue todo por hoy espero que les haya agradado el video fue algo diferente espero estar subiendo videos semanalmente sobre tips de cocina o cocinando cosas sencillas como un flan o el anterior cereal bueno pues y ahora que la tira apaga 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 ¡Suscríbete al canal!